Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, los recursos, la motivación y la inspiración para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada a una mujer que le apasiona el dulce, además de muchas otras cosas, Verónica Castaño. Verónica es directora creativa, productora y conductora de televisión. Es la creadora de su marca Vero Sweet Hobby y desde sus canales digitales de comunicación conecta con miles de personas día a día gracias a dulces preparaciones y recetas las cuales presenta de una manera fácil y entretenida. Ha ganado innumerables premios como comunicadora social y ha trabajado por más de 17 años en las más prestigiosas cadenas de televisión de los Estados Unidos, Argentina y España, entre las que se incluyen Mundo Fox, Fox International Channels, Fox Deportes, Movie City y muchas más. Verónica es argentina y Verónica, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por tenerme acá, estoy muy contenta de estar con ustedes. En tus propias palabras, cuéntanos cómo te describes quién es Verónica Castaño. Bueno, Verónica Castaño es una argentina que vive en Estados Unidos hace 18 años, una soñadora, luchadora, una persona que va por lo imposible siempre, aunque me cierren la puerta, voy atrás de ello. Y soy sobre todo una persona que ama los medios, la televisión, el video, la producción y todo eso. Todo este tiempo he trabajado en televisión, así que soy una persona que estoy como pez en el agua dentro de esto. Bueno, ¿y cómo pasas de la televisión que tanto te gusta al mundo de la repostería? Bueno, como te decía, he trabajado en televisión 18 años, tuve una carrera buenísima y bueno, la tengo todavía, no es que la abandoné por completo, pero en el 2014, más o menos 2015, acá en Los Ángeles por lo menos empezó a haber un cambio muy, pero muy, pero muy grande en la televisión. Y esto fue ocasionado por el surgimiento de Netflix, Hulu y todas estas plataformas tan grandes que básicamente están cambiando la manera de consumir videos y productos. Entonces, muchísimos de los canales hispanos, yo era directora creativa de Fox Sports en español por muchos años, casi todos los canales en Los Ángeles, si no cerraban, muchos cerraron, y los pocos que quedaban hacían solamente noticias, y todos iban como para Miami, y el cambio era cada vez más grande. Entonces, me encontré con la gran dicotomía de que qué hago, porque amo trabajar tanto en lo mío, estudié para ser licenciada en comunicación y todo eso, pero decidí tomar lo que sabía, reinventarme como una personalidad dentro de las plataformas sociales, y bueno, y aprender de cero como si tuviera 15 años, no importa, porque realmente el lenguaje televisivo y el lenguaje de las plataformas es muy diferente. Por más que son videos, es algo completamente diferente, así que bueno, me tocó, quise hacerlo por voluntad propia, me tocó por la circunstancia de la vida, pero sí te digo que atrás de eso hubo muchísima preparación, me tomé un año entero para prepararme para poder hacerlo bien. ¡Guau! Y tenías pasión por los postres, ¿cómo llegaste al mundo de los postres, de los dulces? Mira, es muy gracioso, porque yo toda la vida los programas de televisión que hacía eran deportes, y sobre todo deportes extremos, o sea que entre deportes extremos y postres, hay una diferencia enorme. Pero sí te cuento de que cuando decidí hacer un contenido para social media, pensé en algo que a mí me gustaba mucho hacer cuando era chica, y era, bueno, en mi familia, muy italiana, se cocinaba mucho, mucho casero, pastas, postres y todo, y una de mis tías siempre me hacía los pasteles espectaculares cada año, y para mí era un recuerdo hermoso. Entonces empecé a hacerlo mucho antes de estar en las plataformas para mis hijos, y cada año les hacía un pastel más importante, primero era un auto en tres dimensiones, después era una muñeca para mi hija, después era, y cada vez más grande, entonces los chicos del colegio venían, ¡oh! ¿qué hacemos el año que viene? Y ya era como, viste, como que todo el mundo, a ver qué iba a pasar, porque eran, son muy espectaculares los pasteles que hacían. Entonces cuando decidí hacer esto, pensé, bueno, a lo mejor una forma linda para estar conectada con la gente, y lograr esa conexión auténtica con los seguidores, es mostrarle algo que realmente me parece lindo, y que se puede enseñar. De una forma fácil, ¿no? Ok, wow, qué linda historia. Y es que no le gusta el dulce, ¿no? Ah, sí, de todo. Bueno, hablando de dulces, ¿es tan dulce la vida como lo muestran tus recetas? No, yo lo que tengo muy positivo, es que soy una persona que trata de ver el lado bueno, y puedo cambiar de estar muy mal, muy bien, muy rápido. Si me dan una mala noticia, me pongo Shakira, y a los cinco minutos ya estoy bien. Entonces, no, no es fácil, sobre todo para mí el shock de pasar de televisión a esto fue algo muy difícil, porque una cosa es que lo hagas porque te cansaste, o porque no das más, o porque lo hiciste mucho tiempo, y otra cosa es que lo hagas porque la vida te lleva a eso, que cambian las cosas, y hay que reinventarse. Entonces, fue muy difícil, hubo noches enteras en que yo no he dormido durante ese año pensando, Dios mío, ¿dónde voy? ¿A dónde está la luz? ¿Qué estoy haciendo? Muy, pero muy difícil. Pero bueno, yo creo que uno tiene que tratar de, cuando se cierran las puertas, buscar la ventana que se vaya a abrir, y si no hay ventana, agarrar a patadas a la puerta que haza y abrirla. Es cierto, no jamás darse por vencida. Bueno, me dijiste que uno de los obstáculos fue que tuviste que pasarte noches, tuviste que reinventarte, tuviste que aprender algo que no conocías, que eran las redes sociales. Además de eso, ¿qué otras cosas tuviste que afrontar y vencer? Bueno, muchas cosas, desde, por ejemplo, yo toda la vida quise vivir en California. Desde los cinco años que yo miraba la televisión y decía, ay, me voy a ir a vivir ahí, ese es mi lugar, ese es mi lugar. Y yo, estando en Argentina, que es el país más lejos del mundo, no tenía contactos, no tenía visa, no tenía nadie, familia, nadie. Entonces ya el hecho de, ok, ¿cómo hacer para venir acá? Fue un desafío muy difícil. Sí, pero bueno, cuando uno se lo propone es como que la mente va trayendo las oportunidades de verdad, eso lo creo firmemente, y ahora estoy trabajando mucho en eso, en escribir qué es lo que quiero para que se materialice. Entonces ya el hecho, bueno, de venir desde allá, tan 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 lejos hasta acá, con visa, por supuesto, con trabajo, con todo, era un desafío muy grande, y bueno, ese fue uno de los primeros. Después quería trabajar en canal de deportes, quería, quería, quería hacerlo, y bueno, y hasta que lo logré, hacer muchas cosas. Creo que lo importante es no desistir en el intento. Cuando vienen muchos, muchos no, igual seguir, porque si estás convencida de qué es lo que tenés que hacer, hay que buscarle la vuelta. ¿Pero por qué te llamaba tanto la atención los deportes? Porque jugaba el tenis profesionalmente muchos años, y además cuando me decidí a estudiar para la licenciatura en comunicación, no estaba segura si quería ser profesora de actuación física de tanta gimnasia que hacía, o televisión. Entonces dije, bueno, ¿qué tal se haga televisión y cubro deportes? Entonces competí en tenis, competí en aerobics, hacía nueve horas de gimnasia por día, como una loca haciendo deportes, que es lo que realmente me fascina. Pero no tanto el fútbol, me tocó hacer fútbol, porque el fútbol es lo más popular, y dirigí la liga de fútbol por muchos años, pero sobre todo deporte al aire libre, carrera de altura, y todo eso es lo que me fascina más. Yo sé que tienes muchísimos seguidores en las redes sociales, ¿cuál es el secreto de conectar y fidelizar a un cliente o seguidor? Mirá, yo creo que a mí me costó mucho aprender esto, porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es realmente hacerlo, y otra cosa es que funcione. Yo cuando pasé de televisión a las plataformas digitales, quería usar el mismo formato, o entonces venía con una música, un gráfico, no sé qué, y después dije, Dios mío, el video se ve como de CNN divino, pero no estoy conectando, no estoy conectando, y no me funciona. Entonces, tal cual como decís vos, los medios sociales solamente funcionan cuando haces ese click, y la conexión es realmente verdadera. Lo logré siendo auténticamente yo. Dije, voy a, por ejemplo, tengo una serie de videos en vivo todos los lunes, lo hago, pase lo que pase, mis Facebook Lives son todos los lunes, y no me importa, o sea, si se ha feriado, así mis chicos estén dando vueltas, no importa, yo lo tengo que hacer, porque la gente me busca en ese espacio, y siempre lo hacía muy profesional, porque por supuesto que tengo mis lámparas, mi cámara profesional, todo muy pro, pero cuando dije, bueno, voy a tener todos mis ingredientes para hacer la receta, no sé qué, ¡ay, me olvidé la harina! Entonces como que me voy de la cama, ¡uy, me olvidé la harina! Ya vengo, y bueno, y esas cosas que me hacen ser yo auténticamente, me olvidé la harina, ¿qué le vamos a hacer? Ahí es cuando realmente empezamos a conectar, en esa conexión auténtica que las chicas ahora me siguen, creo que más por mi personalidad que por la receta, o sea, es una mezcla de las dos cosas, ¿viste? Porque creo, sinceramente, que si uno hace una cosa como receta, que hay tanto, si vos no le pones tu toque de personalidad, no hay nada que te diferencie, ¿me entiendes? Es decir, tienes toda la razón, es tu personalidad, es tu diferenciador. Sí, es como una marca, y trabajo mucho en mi marca, sobre todo porque trabajé años creando marcas en televisión, trabajé con Toyota, con Fox, con muchas marcas grandes, los Simpsons, entonces yo siempre quise mantener una marca, Veros & Go is una marca, es divertida, es alegre, es para todas las edades, para toda la familia, uso lenguaje que pueden escuchar todos, pero es sobre todo divertida, y los colores son alegres, son como de niños, pero siempre se ve limpio, ¿entiendes? Entonces trabajo mucho en crearme yo como una marca para que la gente, cuando vea mi vida, diga, es vero, a los cinco segundos, sin que esté mi cara, ya saben que es mi video. Todo, todo está en, como, todo está comunicando tu marca personal, todo como lo tienes, todo creado. Sí, sí, le pongo muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo a eso, para que, para que no se basa de lo que quiero ser, y lo que quiero representar, en todas las plataformas, que todas las plataformas que tengo son diferentes, hay gente que hace la misma cosa, y pone diferentes duraciones, en diferentes plataformas, pero yo trato de hacer un contenido diferente en cada una, cosa de que si van a YouTube van a ver una cosa, si van a Facebook me van a ver a mí haciendo pavadas, y si van a ver Instagram van a ver cosas más, de la vida en general, pongo por supuesto pasteles, pero pongo más cosas como inspiracionales, o cosas que hice antes, que no lo pongo en Facebook, porque sé que la gente va a buscar la receta, lo mismo que en YouTube. Claro, todo con su propósito específico. Sí, sí, bueno, tuviste que reinventar, y la situación fue el cambio, la entrada de Netflix, y tuviste que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? En otros campos, ¿qué señales? Tú puedes decir, bueno, es hora de empezar a reinventarme, porque aquí no estoy avanzando, o esto ya no se está usando, ¿cómo te das cuenta de que es hora de un cambio, de reinventarse? Bueno, yo lo venía viendo hacía varios años, tuve la suerte de trabajar en la creación de varios canales de televisión, y cuando nace un canal de televisión, es un proyecto muy lindo, en donde, si tenés la suerte y te toque un equipo lindo como me tocó a mí, es algo espectacular. Pero, por ejemplo, al final de este canal que cerró, yo veía que los presupuestos de repente no daban, y bajaban, los presupuestos que antes pagaban para hacer un comercial, bajaba, pero, cien veces, no era que era un poco, ¿me entiendes? que se despedía gente, que había gente muy talentosa, que estaba sin trabajo, no era que era el inútil el que estaba sin trabajo, era gente que yo he trabajado con ellos y que son muy talentosos y estaban desocupados, entonces, ahí fue cuando empecé a decir, bueno, es hora de ver, más allá de este cheque que me llega este mes, que, ¿a dónde va el futuro y para dónde va la cosa, ¿no? y la verdad que cuando se te está acabando algo, da miedo, la verdad que da mucho susto y uno no sabe por dónde ir, pero bueno, creo que es parte del proceso, ¿no? del proceso de, me paralizo, ¿ahora qué hago? ¿para dónde voy? Después tomo acción y hago todo con muchísima fuerza y bueno, y es un proceso que todo mucho tiempo, a mí todo el mundo me decía este proceso te va a tardar dos años y yo decía, ¿loca? ¿Hace 18 años que trabajo? No. y sí, me tardó dos años en llegar a la cantidad de suscriptores que tengo hoy en día, entonces, por más que te mates, hay que entenderlo de que es así como funciona, es normal. Sí, tienes toda la razón. Bueno, ¿y cómo te conocen más? ¿Eres Verónica Castaño o Vero Sweet Hobby? En las redes Vero Sweet Hobby, no sé, como que me da un poco de miedo dar mucha información privada, así que soy siempre Vero Sweet Hobby para todos lados, pero cuando hago, porque sigo haciendo trabajos de producción de video y todo, soy Vero, Verónica es cuando se enoja, Vero Castaño y tengo una compañía productora de videos y ahí soy Vero Castaño, no soy Vero Sweet Hobby, es una parte de todo, ¿no? Hablando de empresaria, porque solo que tú eres una empresaria, ¿qué atributos debe tener una mujer hispana para salir adelante, para que alcance sus sueños en este país? Mira, yo creo que sobre todo hay que tener mucho carácter en el sentido de que van a haber muchas piedras en el campo todo el tiempo, entonces, los latinos tenemos algo muy lindo que es que sabemos hacer un poco de todo y eso es algo que creo que viene mucho con la cultura latina y nada más que sabemos un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, entonces, saber sortear todas las piedras que se vienen en el camino me parece súper importante y lo otro es no bajar los brazos por más de que sea un proyecto que tome más tiempo de lo que vos quisieras, seguir y seguir y seguir y seguir. Me parece fundamental. Bueno, y hablando de recetas, esa es tu expertise, tu receta para enfrentar los retos que te ha traído la vida. La verdad, una de las cosas que más me ayuda a mí y yo sé que esto puede sonar trivial pero es algo que me ayuda siempre es la música. Es algo que me ayuda cada vez que estoy mal y tengo que ir a cámara, yo me pongo toda la mañana de música, la música que me divierte, la música latina, mi marido se va de mi casa porque no aguanta esa música pero yo le digo te vas, yo me pongo la música fuerte y a mí realmente me ha ayudado muchísimo para tener toda esa energía. Hay mucha gente que hace meditación pero yo hablaba con una chica que me enseñó a meditar y me dice mira, ¿sabes qué? Hay gente que en vez de meditar la música es una forma de meditación porque te volvés a centrar en vos, en lo que te hace feliz, contenta y todo y también escribir las metas todos los días de a dónde quiero ir pero como si yo hubiera pasado, ¿me entiendes? Agradeciendo eso que estoy buscando como si ya lo tuviera incorporado en mi vida, eso para mí funciona, ya sé, es raro pero funciona. Me encanta porque yo hago mucho hincapié en eso, en las afirmaciones, hablar, escribir como si ya hubiera sucedido y el tiempo presente, ¿no? Y el tiempo presente, sí es. Sí, y además es muy difícil porque escuché los otros días, creo que Chopra estaba diciendo que no solamente es el tema de visualizarlo sino también sentirlo, que es lo tricky, ¿no? Lo complicado porque una cosa es que vos piensas si quiero esto, quiero tener un show de televisión, no sé qué, pero si por dentro estás sintiendo ¿por qué me lo van a dar a mí? Entonces no se va a dar. Entonces, trabajar en que las dos cosas estén en congruencia para que esa visualización realmente se pueda materializar. Me alegra que dijiste eso viniendo de ti. Sí, sí, no, es que es un trabajo, la verdad no es algo muy fácil de hacer, ¿eh? Por eso ayuda mucho lo que todo el mundo dice, Tony Robbins lo dice, Chopra lo dice, el libro de Secret lo dice, escribir, escribir las metas todos los días, yo las escribo antes de empezar mi día, como si yo hubiera pasado, y a la noche vuelvo a revisar eso y veo, ok, qué de todo lo que quería pasó y lo escribo y qué me hubiera gustado que pase y lo escribo. Entonces, igual que el vision board y todas esas cosas que realmente no sé qué es lo que atraen si es que el universo se empieza a mover, pero funcionan. Bueno, ¿y escogerías nuevamente a los Estados Unidos como un país para alcanzar tus sueños? Siempre, siempre, desde los cinco años que quise estar acá, me pasaba algo muy curioso por más de que toda mi familia está en Argentina, todos, absolutamente todos, somos una familia de 70 personas, italianos, o sea, mucha gente y soy la única que se fue, porque es lindo, o sea, es un país lindo dentro de todo, es inestable, cada 10 años va para arriba y para abajo, pero la vida familiar, es precioso, pero yo siempre sentí de que mi lugar era California desde los cinco años y luché hasta que vine, en un momento me tocó ir a España a trabajar y dije, bueno, capaz es por ahí cuando llegué a España dije, no, no, traté Buenos Aires porque yo soy de una ciudad del interior de Argentina, no, y cuando llegué acá dije, llegué, home, así que, una y mil veces, el único gran problema es que es extremadamente lejos de mi casa y es muy difícil, me gustaría que mis padres pudieran venir siempre y bueno, son 18 horas de vuelo y eso lo hace muy difícil, la verdad. ¡Guau! ¡Qué lejos! Y usted en el sur del mundo. ¡Guau! ¡Guau! Es más lejos que ir a Japón, es lejísimo. Bueno, ¿te consideras una hispana realizada? Me considero una hispana luchadora. ¿Qué te falta para sentirte realizada? Tengo un sueño hace 20 años que no lo digo para que se me cumpla, pero estoy todos los días trabajando en eso y sé que tarde o temprano lo voy a lograr y cuando lo logre lo voy a postear en todos lados porque es algo muy, que lo vengo buscando hace 20 años y está ahí como que la vida me llevó por otro lado y hice cosas súper buenas. El hecho de cómo vine acá es algo ¡guau! Espectacular, pero soy una persona que no se da por vencida, ¿entendés? Entonces, también la importancia de, no estoy realizada, pero aprendí mucho en el camino y eso es algo súper valioso. Bueno, me tienes que hacer una promesa cuando alcances ese sueño y me tienes que avisar porque me encantaría, me encantaría que me contaras y nos contaras a todas estas mujeres cuál fue el sueño que te ha tomado 20 años de realizar y que, por favor, ¿me lo prometes? Sí, ya estoy cerca, ya estoy cerca. Ya quedas y me voy a seguir aquí. ¿Causa dura? Bueno, para conocerte un poco mejor, responde con una sola palabra. ¿Televisión o pastel? Televisión. ¿La persona que más admiras en este mundo? Mi mamá. ¿Tu lema de vida? Un día sin sonrisa y un día perdido. ¿El ingrediente que nunca puede faltar en tu vida? Ay, mis hijos. Pensé que ibas a decir la música, pero no, pero sí. No, mis hijos, los amo tanto, no. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos niños tienes? Dos, tengo un hijo de 10 años y una nena de 7. Guau, qué san helada hermosa. son divinos y aparte es muy gracioso porque como cuando estaba en televisión ellas no sabían qué hacía, y ahora que me ven en YouTube y todo esto es como que súper orgulloso, es muy gracioso. En Buenos Aires hicimos un meet and greet muy grande en el Ferro Café y fue mucha gente la verdad, yo estaba muy sorprendida, una bendición la cantidad de gente que fue a saludarme, gente que viajó 3, 4 horas que estoy hablando y fue impresionante, mis hijos estaban como guau, what's happening? She's my mom! Estaba súper orgullosa y la verdad yo también estaba como cuando uno trabaja todo el tiempo en los medios y estás en tu casa haciendo los videos y editando y todo, no te das cuenta de realmente qué sé yo, vos ves 200.000 personas, sí, 200.000 personas, pero cuando ves la cantidad de gente que es, guau, sí, es impresionante. Esa es una de las cosas creo que más lindas que tienen las plataformas de poder llegar a tanta gente en tantos países, es hermoso, realmente es algo muy pero muy lindo. Y que puedes ser tú, yo digo que la autenticidad es la clave ahí, ¿no? Y como dices, ahora, te digo que, bueno, no sé si esto es parte de las preguntas o no, pero me parece importante mencionar que a medida que uno va creciendo vienen como cosas muy lindas y cosas más o menos. Por ejemplo, aparecen los haters, que no son muchos, ¿viste? No son muchos, de 100.000 son dos o tres, la verdad son contados. Pero es algo en lo que tengo que trabajar todos los días porque a mí me afecta mucho que gente que por ejemplo les esté mostrando un pastel y me hacen cosas de mi físico. Que qué feo, que tengo un ojo más grande que el otro, que qué feo es mi pelo, cosas súper agresivas que cuando estoy haciendo los videos en vivo, que es a donde más energía tengo, me afecta. entonces yo sé que hay gente que no tiene otra cosa mejor que hacer y de que si pasan su tiempo mirándome y diciéndome algo feo, pobre, gente, ¿no? Triste. Pero es algo muy difícil y me imagino, yo tengo 43 años, me imagino que una chica que está recién empezada, una chica de 15 años debe ser muy difícil manejar esa parte elevada. Guau, guau, qué feo, ¿no? Definitivamente hay haters, hay gente que envidia, digo, el tiempo es pura envidia que tienen, es. Sí, sí, aparte se recomienda que no tienen nada que ver con nada, te digo, sobre todo cosas físicas, o sea, y viviendo de mujeres que no puedo creer que sean tan malas, o sea, que tus dientes son grandes, ¿qué es eso? Pero Dios mío, guau, guau. Entonces ese desafío me parece algo difícil de manejar, incluso mi hijo tiene 10 años y me pidió mil veces empezar un canal de YouTube y yo le dije que no, todavía no, él tiene una personalidad que no está formada todavía, entonces lo tengo un poco como que, ¿querés venir a hacer un video en YouTube? Vení a hacer un pastel conmigo. Pero no lo dejo sola porque no, ¿viste? Demasiada gente, demasiada cosa, hay que proteger un poco. Yo lo que he decidido, porque muchas veces me preguntan, como te digo, mis videos más exitosos son los lives, porque los hago todas las semanas y tengo un alcance de más o menos un cuarto de millón de personas por semana. O sea, reach, y miles, views y shares, miles, o sea, una cantidad enorme. Entonces todo el mundo me dice, ¿cómo lidias con eso? Porque a mayor exposición, mayor tenés posibilidades de que entre esta gente. Entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, si tengo un live que es muy exitoso, que ya me estoy dando cuenta porque hay mil, dos mil personas conectadas, para que tenga unidad, el Dalai Lama tiene la misma cantidad de live viewers que yo, es ridículo, ¿entiendes? Es muchísimo. Incluso doy clases de Facebook Live para empresas y todo eso porque son muy exitosos, pero lo que yo hago es que si yo me doy cuenta que voy a tener muchísimos seguidores a la página, entonces pongo un cartel y digo, chicas, esta es una página gratis en donde les doy consejos y donde solamente permito que entre la buena energía. Toda la gente que tenga mala energía y comentarios negativos va a estar banned from my page. Lo he hecho, lo he hecho en el entero. Pero pongo cartel y les digo, acá está. Sí, esto es para cosas buenas, no para que nos estén a uno criticando y energía negativa no está bienvenida acá. No, 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 lo saco, pero de vez en cuando sí pongo porque hay que poner como regla, ¿viste? Como para que la gente sepa, porque tampoco me gusta, claro, después salen mis fans y se pelean con los otros y está buenísimo que me defiendan, pero yo no quiero ir con mi página, entonces, chao, lo sacas, ¿viste? Eso da la razón. Verónica, ¿algo más que te gustaría agregar? Algo más que me gustaría agregar, sí, que independientemente del camino que cada una elija, que sea televisión, que sea empezar un negocio, que sea ser contadora, abogada, lo que sea, que siempre hay obstáculos como en todos lados, pero este es un país que dentro de todas las cosas malas que están pasando últimamente, es un país lleno de oportunidades. entonces, por ahí sirve un poco apagar las noticias y enfocarse en lo que uno está buscando y lo que uno quiere porque hay posibilidades, entonces, aunque parezca que todo se cierre, que todo está mal, el tema es cambiar la óptica y buscar el camino que para cada uno ya funciona, me parece lo más valioso. Cierto, así es. Verónica, muchísimas gracias, me encanta tu personalidad. Gracias, muchas gracias por invitarme. No, de verdad, fue un placer tenerte aquí en Inspiración Hispana y a todas, muchísimas gracias por escuchar y espero vuelan de nuevo los correos de virtuales de hispanarrealizada.com o en persona. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!